Hacemos el Dream Team de Lionel Messi en FIFA 23 Muy buenas chavales, aquí Roscan de 7 al volante Messi acaba de ganar el Mundial, el último título que le faltaba en su carrera Pero tenemos el equipo completamente vacío, tío Así que va a venir Messi y nos lo va a completar entero Primero Messi, necesito un portero, dímelo ¡Oh! ¡Empezamos! Víctor Valdés, que... Es que Víctor Valdés no está en el FIFA No vale Así que teníamos dos opciones, el Dibu o Ter Stegen Así que le tocaba hablar a Messi Y es fundamental el Dibu, ¿no? Porque... Fundamental Dibu, ya está Es muy barato el Dibu, así que... ¡Ay, portero! Tenemos línea de 3 abajo Messi, tú respondes Todo bien, sí Fue una aparición mágica Jordi Alba Por el hecho de tenerlo a Jordi siempre ahí, sabiendo de que... Que sin mirarla voy a tirar y ya va a estar ahí porque me conoce Me ha sorprendido bastante Después de luego buscarlo un poco mejor Jordi Alba fue el jugador que más asistencias le ha dado al lío en el Messi Eso sí, no tenemos laterales en el equipo Así que va a haber que meterle aquí Jordi Alba este año no tenía una sola carta especial No, chavales, vale, 8000 monedas Bueno, aquí le tenemos La carta no es la mejor del mundo Pero Jordi Alba para adentro Veremos a ver qué se viene por aquí Dale, dale, dale Javier Zanetti Vale, vale, tiene sentido Tiene sentido, macho Me ha asustado No, no, tiene sentido Jordi Alba a un lado Y Zanetti al otro Vale, vale, nada Me ha asustado, me ha asustado No hay lateral derecho Tampoco la formación Así que vamos a tener que hacer una Igual que Jordi Alba Meter un lateral de central Y chavales Zanetti solo tiene 3 cartas No le han metido una carta del mundial Tenemos estas dos Que salen de medio centro Y realmente me da igual Que sea medio o lateral No va a dar química igual Así que Zanetti 234.000 monedas Para adentro Falta uno en la defensa A ver a quién me traes Messi Tanto él como yo Capitán de Real Madrid El Barcelona Tantos clásicos jugados En contra Tantas peleas que hemos tenido Dentro de la cancha Y la verdad que hoy Tenerlo de compañero Es un espectáculo Y una poquita Sergio Ramos Que ya se va incorporando con nosotros Sergio Ramos No, 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 no Messi tenía a Piqué Y a Puyol Y ha elegido a Sergio Ramos Tuvieron un montón de peleas ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no Por aquí le tengo chavales Sergio Ramos La carta es buenísima Nunca me hubiera esperado esto Pero Messi manda, eh Sergio Ramos Para adentro Ya tenemos línea de 3 abajo Por lo de Ramos Me ha dejado un fuera de juego Ya no sé lo que se puede venir aquí en el medio Hace unos años Se da mal O todo lo contrario Son buenísimos Pero estamos hablando de André y Xavi Que son Son únicos Dos por uno Y ellos son que el juego de Nuestro sea Sea tan vistoso Y tengamos tanto la La posición Pero creo que la manera Y el estilo de De Del club Nunca Nunca cambió Me esperaba algo así como Xavi e Iniesta A ver, al fin y al cabo Les tenía los dos en el equipo Les pegaban 300 asistencias por temporada Pero me parece que a la hora de hablar de Xavi e Iniesta Siempre se olvidan de Busquets Que es el futbolista Que más años ha jugado con Leo Messi Pero por lo menos ya tenemos medio del campo Por la derecha tenemos a Don Xavi Hernández Que tampoco tiene una carta del mundial Más me gustaría la verdad 156.000 monedas Es bastante barato Así que Xavi Por la derecha Y por la izquierda Todo el mundo sabe lo que pasa con Iniesta en el FIFA No está No le tenemos en el juego O Quién sabe Quizás sí Iniesta Para adentro ¿Alguien ofrece un mejor medio del campo que este? No sé Eso sí Vamos con el media punta Messi Aquí hace falta más Aunque se puede meter aquí a sí mismo Yo lo veo Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho El jugador que le dio la primera asistencia a Messi En toda su carrera La verdad que el gol no está mal Pero que te asista Ronaldinho es mejor Siempre ha dicho Messi Que ha sido uno de los mejores jugadores que ha jugado Y aquí está En su Dream Team Bien Messi Bien Messi Si te he dicho Necesito magia para la media punta Necesitamos magia Y Ronaldinho tampoco tiene una carta al mundial La de 94 no está mal en juego La de 89 Es una carta bastante bastante floja Así que vamos con la de 91 Buah Es que justo este sale de extremo izquierdo Pero este justo le tenemos de media punta Que es lo que no viene bien No es una mala carta la verdad Tiene bastante magia Ronaldinho Gaucho Así que Ronaldinho Messi me lo ha ordenado Clausulazo Y para adentro Y encima Todos los jugadores que ha nombrado en el Dream Team Ha jugado con ellos Que tiene bastante bastante mérito Eso sí Ahora viene lo difícil Extremo derecho Su posición Si se mete a él Lo entiende Tengo dudas No sé si va a ser Di María Neymar Yo creo que va a ser así mismo A ver a ver Pasamos de Gaucho a Neymar Junior Ya lo he dicho antes Era uno de los que me esperaba Mirad aquí Ahora es al revés Le preguntan a Neymar A ver cuál es el jugador Que más le impresionan Los centramientos Evidentemente del PSG Primero ¿Quién es el más impresionante En el entrenamiento? Messi Ya está Ha sido simple Teníamos un Neymar normal Pero hay que ir a por el mejor Neymar El Neymar y 723.000 monedas Neymar Junior Para adentro Chavales Vaya equipo Que está montando Messi Vaya equipo A ver qué se viene por la izquierda No sé qué esperarme La verdad Messi Lo dejo en tus manos Esta entrevista Solo es de audio O sea No hay vídeo de él Bueno ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Le preguntan ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Sacándose a él Sacando a Messi No vale que te pongas vos en ese podio ¿Quién es el mejor de todos? ¿Hoy por hoy? Sí Hay muy buenos jugadores Creo que Que Por el cita de uno Para Para no olvidarse Este podio No sé Ney Papé Hazard Suárez Kuz No sé Me voy a olvidar de uno Seguro ¿Sabés que todo lo que está alrededor? Sí Cuando dijiste me olvidaré de alguno Nos hacen un 7 Y yo saqué 7 Yo también ¿Te olvidaste de uno? Claro Mira Lo saqué también Lo saqué a Cristiano Lo metí conmigo Ahí está Messi sabe Messi sabe Messi sabe Nombra jugadores como Hazard Neymar Mbappé Pero se acuerda de Cristiano Ronaldo Y chavales Messi no te nombra todos los días Para su Dream Team Y Cristiano ha sacado una nueva carta Flashback Valorada en medio melón Que Oye Ya que la ha nombrado en su Dream Team Hay que hacernos Después de 50 minutos pico Paleando y dejándome todas las monedas SBC Cristiano Ronaldo Flashback Completado Tenemos a Cristiano Ronaldo Tengo por aquí al come carnes chavales Hechísimo Cristiano Ronaldo Para adentro No es broma Si os digo Que se está quedando el mejor Dream Team Hasta ahora Messi sabe de esto El FIFA También Messi sabe de lo de gastarme toda la pasta Pero chavales Últimas dos posiciones Últimos dos delanteros Va a meter al pistolero Seguro El hecho de que Tenerlo a Lui Adelante Y saber que Que continuamente Se está generando Pausión de pase Que te pica para todo lado Que te viene a recibir A la hora de De no tener la pelota Es el primero en En presionar Y en contagiar Y eso hace que Los que están atrás El pistolero Estaba claro Yo creo que ha sido Junto a Neymar Con el jugador Que mejor se ha llevado En la parte de arriba Del campo Y estaba claro Que tenía que estar Chavales La verdad que Messi La de la química No se la sabía bien Pero la de meter Grandes jugadores Si Y hay otro más Por aquí arriba Tenemos por aquí A pistolero Que oye Le han robado al equipo Sale en gris Para eso yo que sé Meterle cualquiera Al Atlético El Barça El Liverpool Cualquiera Pero no se lo dejéis en gris Aún así Clausulazo Tenemos que ir por la derecha Pero falta el último delantero No sé Villa No creo que sea Villa Batistuta Creo tampoco Mbappé Tiene pinta Que no va a ser Mbappé Bueno ya dije Muchas cosas Lo que se ha dedicado Para mí Ronaldo como jugador Fue uno Fue uno De los delanteros Que yo vi El mejor Que yo vi Para mí De los delanteros Después tuve la suerte De poder conocerlo Personalmente Y la verdad Es el mejor Dream Team Que ha habido hasta ahora Ronaldo Nazario Y claro Nazario tenía tres cartas En el FIFA La baby La peor de todas También la más barata Dos melones La medio Que ya se nos iba A los seis millones Y la del mundial Que se nos iba A los ocho melones Es que chavales No tengo seis millones Ahora para fichar la medio esa No tengo No me da No me da No tengo Chavales Me quedan dos melones No me da para el medio Así que tenemos que ir a por este Nazario 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 Para adentro Messi Querías dejarme el club en la ruina Querías dejármelo en la ruina Y nada Este ha sido el Dream Team Me parece Buenardo La verdad Me parece uno de los mejores Que hayamos visto hasta ahora Es que en todas las posiciones son buenos Lo único La defensa de tres quizás Pero es que son Es muy buena El otro día tuvimos el Dream Team de Gabi Y sinceramente Me ha gustado más el de Messi Sin duda O sea Es más completo Pero nada Espero que os haya gustado Os dejo por aquí otro vídeo Que si os ha gustado este Clicar hombre Clicar Clicar